Dicen de mí que el dinero me ha cambiado y eso es malo considero que es más gacho andar Hablando de la gente que sabes que te ha ayudado que aún olvidó al que a mí me dio la mano ¿Qué les diré? Que estoy joven pero también bien curtido, bien consciente siempre estoy de lo que digo Y si hay alguien que se siente ofendido, invitados están a agarrar el camino Quieren que me porte bien con los que un día me humillaron, tantas cosas que aguanté Pero todo ya ha cambiado, amistades en el ser, las que siempre te acompañan, las que siempre están contigo De las buenas, de las malas, el amigo no te juzga, no te critica, no te da la espalda Ese no siente envidia, el amigo es el que está cuando tú lo necesitas Sigue mi fe, creen la gente a pesar de lo que me han hecho No se agüiten porque hoy les soy sincero En un mundo que nadie tiene respeto Si eres de esos no saldrás del agujero Sé lo que es La conciencia se sirve en un plato frío Aunque frío te lo comes despacito La inocencia desde cinco la perdimos Pero malo yo nunca me he arrepentido Quieren que me porte bien con los que un día me humillaron, tantas cosas que aguanté Pero todo ya ha cambiado, amistades en el ser, las que siempre te acompañan, las que siempre están contigo De las buenas, de las malas, el amigo no te juzga, no te critica, no te da la espalda Ese no siente envidia, el amigo es el que está cuando tú lo necesitas